Cuando pierda toda la partida Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierra la salida Y la noche no me deja en paz Resistiré, erguido frente a todo Me volveré, te iré romper Durecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junto que se joda Pero siempre sigo fiel Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Gracias.